Madres del Barrio realizan taller de formación y hacen llamado a la toma de conciencia ciudadana de las trabajadoras sociales en las que se pueden convertir. Estoy dando la formación a las Madres del Barrio, estamos dando el segundo anillo para formarlas, para que esas Madres se entusiasmen a estudiar, a formarse, a tener valores, a cambiar su sistema de vida, porque tienen que nada más no ir al banco a cobrar, estudien, fórmense, que eso es un futuro para ellas y para sus hijos. Tienen que hacer ahorita con esta guerra económica que tenemos, tienen que colaborar, tenemos que tener conciencia y crear conciencia a los demás. Así que les pido que vengan, acérquense a las misiones para que se formen, porque eso es lo que queremos. Madres del Barrio bien formadas. Yo lo que quiero es hacer un llamado a las Madres del Barrio, que se pongan a trabajar y hacer algo por ellas, mi madre. Nosotros aquí, ella nos ha formado, como dijo María, que es nuestra promotora, ahorita enseñándonos el taller y el anillo de Madres del Barrio, nos está enseñando primero el plan de la patria, para uno saber qué hizo nuestro comandante para dejarle a su pueblo, que fue lo que nos dejó su legado. Y bueno, y a las Madres del Barrio, por favor, formarnos, tratar de ayudar y de ver las cosas que están sucediendo en nuestro país, sobre todo en este pueblo, que está la cosa muy fea. Estamos horribles, no tenemos casi comida, no tenemos seguridad, no tenemos agua. ¿Hasta cuándo? Entonces, las Madres del Barrio tenemos que colaborar con toda esta situación y ayudarnos unas a otras, porque así es que vamos a salir para adelante. Para fortalecer y mejorar el municipio de Zamora, va a salir de esta crisis que tenemos con los bachakeros y con respecto al agua también. Lucharemos, seguiremos, seguiremos, seguiremos y venceremos por siempre. Y no volverán, no van a volver. Listo, listo. Listo, listo.